De repente usted está viendo que el pecador es el que más honran en la iglesia. De repente tú estás viendo que el que más llega tarde es a quien le dan un reconocimiento a final de año. Y de repente usted está viendo que el hombre que menos busca de Dios, el que es más rebelde, es que el predicador agarra y le profetiza en público. Lo que le está diciendo a Dios, tú no deberías hacer esto con fulano y no hacerlo conmigo. Entonces ahí entra la sobre, entonces tú entras en pleito con Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Su hermano evangelista Wester Paul es quien le saluda. Bienvenido a este canal, la nueva temporada del canal de Wester Paul, estudiando con Wester Paul. En el día de hoy le voy a traer un tema que ha sido el instrumento o el motivo de personas criticar y comentar. Hay personas que es con lo que ellos se lo cogen, en el sentido de que mayormente hay unos cristianos que se han dado la tarea de solamente entrar a los canales de YouTube para ellos medir quién habla de un tema que le interesa y de quién habla de un tema que no le interesa. En este canal hay aproximadamente 81 mil casi suscriptores y creo, gloria en nombre del Señor, que a las 81 mil personas que están siguiendo este canal, posiblemente no le va a gustar a todos porque la mente capta lo que en el momento le interesa. Dijo un artista en una ocasión que para muchos la vida es un sueño, para otros es una pesadilla. Lo que a ti te parece bonito para otros es una porquería. En fin, el tema que voy a tratar hoy es un tema que ya yo lo he tratado en otra ocasión. Y partiendo de donde a mí Dios me sacó, voy a hablar producto al conocimiento que adquirí luego que entré al evangelio y partiendo de la experiencia que tuve cuando estaba practicando la hechicería. Para mí no es un orgullo que Dios me haiga a mí sacado de la hechicería, pero todo obra para bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Y como últimamente hay personas que no han estado pidiendo, que todo tiene que tener una base bíblica, un apoyo bíblico. O posiblemente hay personas que sean tan estudiosas que van a entender de que esto yo lo he sacado de contexto o lo esté mal interpretando, según ellos. No es que yo lo esté mal interpretando ni nada por el estilo. Pero vamos a tomar un punto bíblico para tratar si existe el mal de ojos, sí o no. Usted lo va a dejar su opinión en la caja de los comentarios. Antes de continuar, tengo que decirle que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones y usted le pueda dar me gusta. Así también cuando yo suba otro video con un contenido similar a este, usted puede ser edificado. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Inmediatamente vamos a buscar libro de Mateo capítulo 6 versículo 22. Mateo capítulo 6 versículo 22. Las santas escrituras dicen claramente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Punto y coma. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Verso 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La palabra del Señor es tan bendecida. Entiendo la mentalidad de muchas personas que van a ver este video y que ya han visto otros tipos de temas similar a este que yo he dado. Que dicen, no, que todo lo que él habla no tiene apoyo bíblico. Bueno, te puse un apoyo bíblico. Si entiendes que el apoyo bíblico que estoy utilizando, pues déjame acá en los comentarios y dame una exégesis que tú entiendas de este versículo. En fin, cuando a la persona se le habla de mal de ojo, el que es de bajo mundo, el que no tiene profundidad bíblica o la persona que es neófita, entiende que partiendo de su patrón de pensamiento, de su mentalidad, ellos entienden como que mal de ojo es brujería o que mal de ojo es satanismo, mal de ojo es ocultismo. Señores, no es así, porque hay personas que estando en el evangelio pueden tener mal de ojo. Mal de ojo es una condición provocada por algunas respuestas inconclusas que usted puede tener, porque no puede ser normal, no puede ser normal que usted a punto de cerrar un negocio, ese negocio se le baraje. ¿Cómo eso puede ser posible que sea una brujería si usted siendo cristiano a usted le pasa eso? ¿Cómo es que hay gente que siempre tiene la mentalidad de que todo es brujería y todo lo quieren espiritualizar? Yo quiero que usted entienda de que hay cosas que aunque sus ojos ópticos no lo vean, existen. Antes de algo pasar en el mundo físico es porque ya pasó en el mundo espiritual. Hay que tomar en cuenta que en el principio, en el Génesis, usted puede denotar de que Eva fue tentada a través de sus sentidos. El apóstol Pablo habla que nosotros tenemos que tener los sentidos ejercitados. Y uno de los sentidos más importantes son los ojos. ¿Por qué? Porque el que no tiene vista tiene una discapacidad crónica. Porque tiene que valerse de alguien que lo guíe. Tiene que valerse de alguien que lo lleve al baño. Lo limpie. Escuche. A veces tiene una cantidad de dinero y no sabe si tiene una papeleta de mil y una papeleta de dos mil. Aunque cuando a una persona le falta uno de los sentidos, los demás sentidos suelen desarrollar. Hay personas que no tienen ojos pero solo escuchan a 20 kilómetros. Hay personas que no tienen oído pero con el tacto ellos pueden determinar lo que pueden agarrar. Hay personas que por lo que ellos olfatean, pues ellos pueden determinar lo que ellos tienen al frente. Por eso es que el olfato está para usted diferenciar los alimentos y las cosas. Eva fue tentada partiendo de los cinco sentidos. En el sentido de que ella tuvo la capacidad de ver la fruta. Ella escuchó la voz de Satanás. Ella probó la fruta. Ella también, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pudo palpar cosas que los cinco sentidos. Hay una escritora que dijo que nosotros debemos cuidar las avenidas del alma. Las avenidas del alma son los cinco sentidos. Cuando tus sentidos están extraviados, pues lamentablemente esos sentidos extraviados te pueden llevar a ti a cometer niveles de errores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar o someter nuestro sentido a la obediencia a Cristo. No prestarle tus oídos a Satanás. Ahora, varón, ¿cuál es el punto con lo que es el mal de ojo? Cuando se habla de mal de ojo, no se está hablando de brujería. Se está hablando de personas que tienen el ojo oscuro o el ojo malo. Los estudiosos judíos o los judíos le llamaban el ajín hará, que es el ojo malo. Varón, ¿cómo es que una persona active el ojo malo? No es brujería, mis amados. Lo que pasa es que muchos estudiosos tomaron esto con la finalidad de vender su azabache. ¿Qué es un azabache? Para el que no sabe lo que es un azabache, un azabache es una cinta roja con una manito negra, pequeñito, que han metido una mitología que cuando un niño está cerca de algo malo dice que eso explota. Pero es simplemente una idea y un pánico que se le metió a la gente en los años atrás para poder tener ventas de papeles con oraciones, de talismanes. Yo no vengo a hablar de ese nivel de tipo de mal de ojo. Eso no es brujería. El mal de ojo puede ser generado por la soberbia, por el orgullo. Aunque soberbia y orgullo parezcan lo mismo, pero son dos cosas distintas. Porque el orgullo es la teoría, pero la soberbia es la práctica. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Ahora, ¿a dónde leímos? Dice que la lámpara del cuerpo, que es el ojo. No está hablando de los ojos, está hablando de el ojo. Tú puedes tener un ojo malo en el sentido, gloria al nombre del Señor, en el sentido de que, por ejemplo, cuando tú eres una persona que te levanta todos los días a buscar el alimento de tus hijos, tienes un buen empleo, estás ganando 40 mil pesos al mes, que usted sabe que el que gana 40 mil pesos va más o menos. Y aún usted sacrificándose, usted está viendo que el guachimán que vive en el patio de su casa, que lo que gana 7 mil pesos, ya le regalaron una casa, ya tiene un apartamento. Y usted de repente dice, pero ven acá, yo que lo he dado todo en esta vida. Y este hombre es lo que es un simple guachimán. Usted empieza como a cuestionar a la vida y a cuestionar a Dios. Y eso le va a generar a usted un pensamiento negativo, tan negativo, que usted va a terminar deseando como que lo que tiene aquel es usted que se lo merece. Entonces, cuando usted dice, ven acá, porque fulano tiene y yo no. Entonces, cuando usted dice, fulano tiene y yo no. Tú lo que estás diciendo, fulano no se merece lo que él tiene. Soy yo que me merezco, soy yo que me merezco esa cosa. Entonces, usted está deseando que a fulano le vaya mal y que a usted le vaya bien. Ahí es que el ojo está malo, porque fue que usted vio con ese ojo y ese pensamiento negativo suyo, cuando conecta con las energías negativas que están concentradas en los aires, forma lo que se formó en Dragon Ball Z, una Genkidama, porque la Genkidama se formaba con la energía. Acuérdense que un abismo llama a otro. El hombre de grandeza identifica grandeza. Lo malo llama a lo malo. Lo positivo llama a lo positivo. Por lo tanto, eso indica que cuando usted genera un pensamiento negativo o usted es una persona de frecuencia baja, esa frecuencia baja de usted genera un pensamiento negativo y hay espíritus inmundos que se alimentan con su pensamiento negativo. Entonces, cuando el pensamiento negativo de usted emite una señal a las tinieblas que están concentradas en los aires, que se juntan. Entonces, esa energía negativa concentrada se le dirige a la persona que usted está viendo más bien que usted y a esa persona le empieza a ir mal. ¿Pero por qué? Por usted generar un pensamiento negativo partiendo de algo que la vida le ofreció a otro que a usted no se le ofreció. Entonces, ahí es que viene que hay personas que están amados o teniendo una buena relación, ya sea de compromiso, con una fecha para casarse, pero de repente el compromiso se rompió. De repente ese compromiso se barajó. Donde por llamada de WhatsApp ustedes juraron que se iban a casar. Ustedes hicieron todos los cocotes del mundo. Ustedes hicieron todos los planes del mundo. Usted ya tenía la nevera en la cabeza. Tenía la cama pilo autopostopédico de la reina. Ya usted lo tenía en la cabeza. Ya usted tenía el bizcocho de siete plantas. Y de repente se generó, mi amado, un ojo malo en contra de su matrimonio. Y de repente eso se rompió. Hay personas que pueden tener ojo malo y no se dan cuenta. Hay cosas que te pueden generar ojo malo sin tú date cuenta. ¿Cómo así? Claro, a veces pasan cosas en tu alrededor que tú dices, pero esto es injusto. ¿Cómo es que yo paro buscando a Dios? Dios no me usa. Entonces, fulana llegó los otros días y ya Dios la está poniendo a hablar en lengua. Entonces, ahí el celo ministerial genera ojo malo. Porque usted no quiere que fulano fluya más que usted. Eso genera ojo malo. Por eso es que hay personas que a veces tú, Dios te está usando y ellos están como un palo de coba. ¿Sabe por qué están como un palo de coba? Porque ellos entienden de que ellos tienen más tiempo. Míreme, el hecho de que tú tengas más tiempo que otro no significa de que Dios te desvea en la obligación para tener que usarte. Esto no es cuestión de tiempo, sino aquel que se somete a la palabra. Esto no es cuestión de tiempo. Hay personas que tienen añales en las redes sociales y no tienen, y nada más lo sigue su familia, el perro y el gato de su casa. Pero hay otros que cayeron en gracia. La Biblia dice que al humilde Dios le da de su gracia. Por eso es que el soberbio nunca va a llegar lejos. Porque el soberbio tiene un pleito casado con Dios. Tú sabes cuando la Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Entonces, para no salirme del punto, para no salirme, cuando se habla de un ojo malo, no se está hablando de alguien que te esté echando una brujería a propósito, aunque los santeros, para vender su azabache, para vender lecoba de guano que clavan en la puerta, para venderte la cinta roja, amarilla y verde. ¿Usted sabe qué es lo que puede librar una persona del ojo malo? Una persona que sea completamente pura de corazón y limpio de mano. La persona que es limpio de mano y puro de corazón, el mal de ojo no lo alcanza. No estamos hablando de personas que un día están bien y un día están mal. Eso el apóstol Pablo le llama de doble ánimo. La palabra doble ánimo se toma de la palabra griega ixíquico, que es donde se toma la palabra psiquiátrica, psíquicos, que significa doblemente, doble alma. Doblemente porque ahorita piensa una cosa pero mañana piensa otra. Doble alma porque ahorita siente una cosa y mañana siente otra. Eso es la palabra doble ánimo. La persona de doble ánimo le cae, amado, le puede alcanzar un ojo malo, le puede alcanzar la mala voluntad de la otra persona porque la persona se sienta decepcionada porque Dios no hizo un trabajo con él como le está haciendo con usted. Me explico. Por ejemplo, hay personas que por la cantidad de búsqueda que ellos tienen, ellos entienden que van a sobornar a Dios con su ayuno. Señores, el ayuno tú no lo coges por Dios, el ayuno tú lo coges por ti, para tú doblegar tu carne. Tú ayune o no ayune, Dios no va a dejar de ser Dios. Pues cuando Dios te manda a ti a meterte tres días, es por ti, no es por él. Es por ti. Entonces, tú ayune o no ayune, Dios no deja de ser Dios. Por lo tanto, a Dios tú no lo vas a sobornar. Esto no es por obra para que nadie se gloríe, dice la Santa Escritura. El punto específico que quiero llegar es que hay algo que se llama crisis existencial. La crisis existencial se activa cuando usted, tanto tiempo en el Evangelio, buscando de Dios, buscando, gloria en nombre del Señor, buscando, haciéndolo bueno. Usted diema, usted va a la iglesia, no llega tarde, cumple con todas las reglas que ponen en la iglesia, sigue la sana doctrina, sigue las normas que ponen en la iglesia, es obediente. Y de repente usted está viendo que el pecador es el que más honran en la iglesia. De repente tú estás viendo que el que más llega tarde es a quien le dan un reconocimiento a final de año. Y de repente usted está viendo que el hombre que menos busca de Dios, el que es más rebelde, es que el predicador agarra y le profetiza en público. Y a ti, Nat, tú dices, pero acá fue que Dios se olvidó de mí. Eso provoca crisis existencial en la que usted, pide para que yo busco a Dios. Si el malo es el que está, mi hermano, si el malo es el que está fluyendo. Pide para que yo voy a buscar a Dios. Por eso dice la Biblia, el salmita, hablando, en el salmo que dijo Asaf, que no fue David Salmo 73, por poco se deslizan mis pies al ver la propiedad, la propiedad de los impíos. Eso provoca a Cristo y dice, pero acá aplica lo que está haciendo Dios. Y entonces cuando usted empieza a cuestionar a Dios por algo que en el destino profético le está aconteciendo a alguien primero que usted. Entonces Dios, usted se vuelve hasta enemigo de Dios en el mismo tiempo por la razón de que usted lo que le está diciendo a Dios, tú no deberías hacer esto, con fulano y no hacerlo conmigo. Entonces ahí entra la sobra. Entonces tú entras en pleito con Dios. Dios hace como Él quiere y a través de quien Él quiere. Dios fue capaz de utilizar a un árbol para hablarle a un hombre descarriado llamado Moisés. Moisés viene con un homicidio. Moisés viene a un lugar llamado Oreb, monte de Dios. Y como el mundo en la mano de Dios es como una gota de agua, Dios entonces lo que quiere utilizar un árbol. Y el árbol que Dios utiliza entre todos los árboles fue un árbol llamado la salsa. Que era un árbol que tenía espinas, que se prendía con el caliente del sol. Se enguruñaba, se consumía. Por eso es que le llama la atención que Él ve que la salsa arde y no se consume. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es que cuando Dios mira la mata de caoba, la mata de caoba de seguro, Dios me va a usar y conmigo se hace hasta los púlpitos de la iglesia. Dios dijo, a ti no. Ni la rosa de Sarón que con ella se hacía perfume. Ni el lirio de los valles, con ninguno. Dios cogió el árbol más menos preciado que no da frutos que lo que dé pinas. Y ese fue el que Dios prendió para avergonzar a los que se creen grandes. Ese árbol representa tú que en el mundo diste mucha pinas, diste mucha agua de bebé. Le diste, le provocaste dolor a tu mamá. Le provocaste dolor a tu papá. Por eso es que Dios se lo coge con los rescatados. Yo he visto mucha gente que después que Dios los rescata, dentro de la iglesia lo ponen en zozobra. Le tiran el mal de ellos y dicen, ese está emocionado. Está hablando lengua en la carne. Pero mi amor, todo el mundo empezó hablando lengua en la carne. Por lo menos lo hablan la gente que ni siquiera en la carne lo hablan. Entonces, amado, tenemos que tener cuidado. Cuando Dios está haciendo algo con alguien y no lo está haciendo con usted, eso le genera a usted ojo malo. Porque está viendo al que Dios está usando como el malo. Porque él no tiene la culpa de que Dios lo haya llamado. Él no tiene la culpa de que Dios lo esté usando. Él no tiene la culpa. Entonces, usted activa su ojo malo y le tira en un término dominicano. Usted lo sala. Usted lo viene a sala con la boca. Por eso es que el hombre de Dios, que sabe que Dios lo está transicionando de manera rápida. Porque hay gente que Dios trabaja con ellos lento. Pero hay otro que Dios trabaja con ellos rápido. Va a depender el nivel de ministerio. Por eso es que en la milicia hay un grupo que entra y sale a los tres meses. Pero hay otro grupo que entra y sale a los cuatro años. El que sale a los tres meses sale como raso a dar galletas para la calle. Y quizá burlándose del que está todavía haciendo pechada. El bendito problema es que el que sale a los cuatro años no es un raso, es un teniente y académico. Sale preparado, con mayor preparación. Ese no está cogiendo solo en los semáforos. No está cogiendo solo en los destacamentos. Ese tipo va al destacamento si quiere. Todavía llega el destacamento. Y el capitán que está ahí tiene que hacer el saludo. Porque no es cualquier come magia y no es cualquier neófito. Por eso es que mientras más tiempo tú dures en tu proceso, mayor es tu rango ministerial. Entonces, usted no puede cuestionar lo que Dios está haciendo. El mal ojo se activa por personas que a veces cuestionan. Ahora, ¿cómo podemos librarnos de eso? Porque yo le estoy hablando del mal, pero vamos a hablar de la solución. ¿Cómo podemos librarnos de eso? Dios, sea bueno, no sea inconstante en el camino. No sea una persona de doble ánimo. Si usted va a ser bueno, sea bueno completo. La Biblia dice que ¿quién entrará al monte santo? Lo limpio de mano y puro de corazón. Amado, es difícil. Yo no se lo voy a creer. Que usted me diga a mí que usted es un cristiano y que a usted le cayó una brujería o a usted le cayó un mal. El mal no puede penetrar en ti cuando tú eres bueno. Yo no te lo voy a creer porque la Biblia dice que si guardare atentamente la voz de Jehová y guardare todos sus estatutos. Dice la Biblia, todo lo que hiciere te iría bien. Yo no te lo voy a creer, mi amor. Que si tú estás haciendo algo de parte de Dios y que te está yendo mal, hay algo raro ahí. Una ventanita abriste que se te coló el otro. Algo raro está ahí. Porque míreme, tú el que trabaja con el presidente tienes corta, tienes guardaespaldas. Me vas a decir tú a mí que tú eres hijo de, por ejemplo, de Nayib Bukele. Y que en tu casa se metió un ladrón y se te robó el reloj. Deja el relajo que yo no te lo voy a creer. Nayib Bukele tiene que tener francotiradores. Vamos a dejar a Nayib Bukele cumple la papa. Vamos a agarrar a mi hermano, a John Biden, para llegarle a ese tipo un lío. ¿Por qué? Porque el hombre tiene francotiradores. Un vehículo blindado que le llaman la bestia. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Eh? Y tú te imaginas que venga a decir que John Biden, un ladrón, se metió a mi casa y entró a mi cuarto y me robó un reloj. No se lo va a creer ni el diablo. Nadie se lo va a creer. Nadie. Porque el hombre tiene, imagínese usted, que tú eres cristiano. Tenemos ángeles, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Entonces me vas a decir tú a mí que no, que yo soy cristiano y me tiran una bruja y me callo. Yo no te lo voy a creer porque tú no eres cristiano. Porque mi hermano, John Biden no puede tener más protección que nosotros. No puede, imposible. Entonces, sea puro de verdad. No sea puro de la boca para afuera. No sea puro nada más por la vestimenta. Sea puro de verdad por dentro y por fuera. Y ni el mal de ojo, ni la mala lengua, ni nada, ni nada que opere en contra de usted y de su ministerio lo podrá alcanzar. Espero que este tema le haya a usted beneficiado y usted no lo malinterprete, como muchos suelen malinterpretar. Porque hay cosas que por sí solas se malinterpretan. Pero hay gente que ellos le buscan la quinta pata al gato. Y el gato tiene cuatro patas y una cola. Al menos de que tenga cuatro patas, cinco patas hembra al lado, porque pueda darse el caso. Tuve un zoológico y pone un gato con cinco patas en vez de pato. Y hay un gato con cinco patas, nada más sí. Pero no vienen con cinco patas. Son cuatro patas y una cola. Dios le bendiga. Dios le guarde a todos. Recuerde suscribirse al canal. Active la campanita de notificaciones para que siga disfrutando del contenido de la nueva temporada del canal de Estudiando con Wester Paul. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Gracias por ver el video.